Hola Shanko, ¿dónde estás? 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 Dame, dame un poco más Dame, dame un poco más Dame, dame un poco más Ven, dame un poco más Soy yo quien te quiero Dame, dame un poco más 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 Baby, baby, ¿dónde estás? Dame, dame poco más Baby, baby, ¿dónde estás? Dame, dame poco más